El único centro de educación infantil de titularidad del Ayuntamiento de Mérida, situado en la barriada de Bellavista, está sufriendo graves recortes en materia de personal que desde el Partido Socialista creen injustificados, ya que este personal forma parte de la plantilla municipal. Se les ha destinado actividades de participación ciudadana donde no son necesarios y además no cuentan con directrices ni tareas específicas de cuáles son sus funciones en este nuevo destino. El Grupo Municipal Socialista quiere poner en conocimiento de la ciudadanía la situación de este servicio municipal, donde se está desmontando la estructura de personal existente y poniendo en compromiso la calidad de un servicio tan delicado como este, con una reorganización del personal innecesaria y de la cual desconocen si se está cumpliendo los ratios mínimos que exige la ley, después los cambios llevados a cabo en los últimos meses. Desde el Grupo Socialista han solicitado por escrito a la Delegación de Educación y al señor Robustillo una comisión informativa de educación para que expliquen por qué se han destinado dos maestras necesarias en el Centro de Educación Infantil a la Delegación de Participación Ciudadana. Esto es otro ejemplo más de la incapacidad del Partido Popular de gestionar adecuadamente el Ayuntamiento según el Partido Socialista.